¿Alguna otra pregunta? En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, no solo hay dolor y sufrimiento, también se encuentran buenas voluntades, esfuerzos heroicos por resolver los problemas de los demás, por elevar la calidad de vida, por prevenir los padecimientos y especialmente por poner en la carita de los niños una sonrisa y en sus manos un obsequio. Por eso esta semana de este niño, que trae sonrisas y como bien lo dijo el doctor Horacio, busca sonrisas y las vamos a tener. Refrendo la invitación que les hizo, porque si vienen, si tienen niños, el sobrino preferido, tráiganselos, se van a pasar una buena mañana, van a ver las lecciones que nos dan nuestros niños, ya unos de sondas y tubos y muletas y todo, pero las lecciones humanas que nos dan de valor ante el dolor y ante la enfermedad. Y no solamente habrá eventos en los que los niños podrán divertirse, tanto los que se encuentran internos como aquellos que podrán llegar de fuera, sino que para los padres también hay mucho que ver, mucho que aprender, porque alguna vez usted lo habrá sentido, ser padre no es una misión tan sencilla. Y ese ciclo de conferencias que armó nuestro paio psiquiatra, que nunca me cansaré de echarle porras, está maravilloso porque es el miércoles 2, está abierto para cualquiera que se quiera incorporar. Miren, nomás tiene tres segmentos esa mañana, fíjense lo atractivo, qué es ser padre y madre desde el principio, entre paréntesis, en qué momento nace de nosotros el deseo de la maternidad o paternidad, la deseamos, la planeamos, pero también la aceptamos. Más o menos así se le agasta los enfoques que dentro de la clínica, de los sentimientos que fundó el doctor Flores Quinajero, aporta este tipo de productos que buscan prevenir, que buscan cortar antes de que el evento se dé. Así es como el hospital y su división de pediatría se está moviendo. Y es que la situación que vive nuestro país ha llevado a los ciudadanos al borde de la crisis emocional, especialmente a los niños que de repente se ven involucrados en hechos que no alcanzan a comprender. Y ciertamente el último capítulo que agregamos en los últimos 12 meses y del cual yo quisiera que nunca nadie tuviera que hablar, ni ustedes que comentar, es el que se deriva de la violencia social. Porque hemos tenido niños productos de balaceras, en el que murieron sus papás o los hermanos o otros trascentes, y ellos vienen aquí semidesprozados, a veces a morir o a morir 30 días después con orificios y fístulas y finalmente perder su vida a algunos de ellos, otros a salvarla. Pero esta forma ya la tenemos incorporada en lo que es el tema, al que el comité que me honro en ser el secretario, pues estamos captando porque solamente a través del análisis de estos datos podemos concluir cómo meternos más hacia la sociedad, pero desde el rincón o la claraboya de las acciones preventivas. ¿Para qué esto no suceda?